La Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, PGJCDMX, Ernestina Godoy, indicó que del 30 de enero al 11 de febrero se iniciaron 48 carpetas de investigación por ilícitos cometidos en el Sistema de Transporte Colectivo, STC, Metro, de las cuales 45 fueron por intento de secuestro, sin licitar, 82% de las compras de la SHCP en rueda de prensa. Prensa informó sobre los avances en las investigaciones por intentos de secuestro en el Sistema de Transporte Colectivo, STC, Metro, y sus alrededores. De las 48 indagatorias iniciadas en el Metro y sus alrededores, 3 son por sustracción de menor y 45 por privación ilegal de la libertad. ¡Suscríbete al canal!